No tengo nada que perder, ni motivo para parar Cada vez que desaparezco, quieren que vuelva a rabiar Allí quiero yo, pertenezco donde encuentras hermandad No encontrarás ni un parentesco con quien finge ser real No tengo nada que perder, ni motivo para parar Cada vez que desaparezco, quieren que vuelva a rabiar Allí quiero yo, pertenezco donde encuentras hermandad No encontrarás ni un parentesco con quien finge ser real Tropar a mi tropa y sin usar para brotar Con notar a con cada nota, el perfume es el olor Amota esta sed, me brota desde el interior Y creo que jamás agota con más caña que una bota Y creo que sí, se me nota Que con gusto destaparía otra, otra más Y luego otra, otra más y luego otra No hay motivo para parar nada, callar a esta boca Manejamos la habilidad como un gondanglo Que digan de nosotros no importa Si a la final sienta el micro no asombra Dicen ser reales y retoman Si preguntan aquí están A los que no quieren en esto pero nunca se irán Aquí no importa el que dirán Y fluimos sobre el ritmo como guatola en un tobogán No tengo nada que perder, ni motivo para parar Cada vez que desaparezco, quieren que vuelva a rabiar Allí quiero yo, pertenezco donde encuentras hermandad No encontrarás ni un parentesco con quien finge ser real No tengo nada que perder, ni motivo para parar Cada vez que desaparezco, quieren que vuelva a rabiar Allí quiero yo, pertenezco donde encuentras hermandad No encontrarás ni un parentesco con quien finge ser real No perdemos na' el enfoque, no somos na' jalope Esta maquinaria siempre alimentándose En cada base, con labios se hace Agachivo este rap que le solté Sonando sucio como los tipos de lo que hace A un chico poniéndole el mismo empeño Amor y fe, de cuando yo empecé Acá no se retrocede, no sé ustedes Equilibre mi mentira, repíteme Contraba rap y a dos enfrente, calentaje gente Si quiero escuaje el estandarte Los masos exponentes Si la muerte hoy día viene a verme Moriré sonriente porque No tengo nada que perder, ni motivo para parar Cada vez que desaparezco, quieren que vuelva a rabiar Allí quiero yo, pertenezco donde encuentras hermandad No encontrarás ni un parentesco con quien finge ser real No tengo nada que perder, ni motivo para parar Cada vez que desaparezco, quieren que vuelva a rabiar Allí quiero yo, pertenezco donde encuentras hermandad No encontrarás ni un parentesco con quien finge ser real ¡Gracias por ver!